A 46 años de la noche de los lápices, rendimos desde Visión Multimedios el homenaje a los estudiantes platenses, víctimas de la última dictadura. Quelo Moreno reflexionó de esta manera, siempre bajo la consigna Verdad, Memoria y Justicia. Un día muy triste hoy, para una gran mayoría que sigue recordando y tiene memoria de todo lo que nos pasó en esos tiempos. Que fue lo que después apareció, como todo lo que vimos los argentinos, que fue la peor dictadura que tuvimos en nuestro país. Con 30.000 desaparecidos y todo lo que vino detrás, todo lo que es la matriz económica y todo lo que todavía lo seguimos sufriendo. Pero lo que duele es que hay una gran mayoría que es cultural y se fue transmitiendo a través de la familia y de la mala información. Que hoy está saliendo, digamos, a la luz todo ese rencor y ese odio del pasado. No quiero decir hoy porque parece que la palabra odio es como una palabra de moda. Ajá, sí. Pero realmente que están reivindicando esos hechos horribles, ¿no? Bueno, cuántas cosas hoy, perdoname, ¿no? Que es lo que, pero me parece que hay que analizar esto también. Hay cosas que parece que hubiesen empezado últimamente, o porque se ponen de moda ciertos vocablos. Pero bueno, es cierto. A partir de revisar, repasar la historia, uno se da cuenta que nuevos formatos, pero no todo es tan nuevo, ¿no? Borrar la historia desde el negacionismo, digamos. Sí. Hoy vemos esas prácticas permanentemente. Desde la responsabilidad representativa y también de la sociedad, de una gran parte, digamos, que consume este tipo de cosas. Y va generando un estilo de memoria, que es lo que jugó siempre, lo que juega siempre el sistema, ¿no? Para que estas cosas se recuerden, se recuerden de una manera y no realmente como fue, por lo que estamos viviendo hoy. Y hace poco tuvimos una mala experiencia. Sí. Y siguen apostando más todavía, ¿no? Que se agazapan como estuvieron agazapados tanto tiempo, ¿no? Que ya se tuvieron la posibilidad a partir del 2015 salir de nuevo a la palestra y empezar a reivindicar todas estas cuestiones, ¿viste? Negando, negando la historia que es una cosa jugada. O sea, no solamente del organismo de derechos humanos, sino de los factos de la Corte Suprema y, bueno, de todo lo que tiene que ver con el tema de memoria, barra y justicia en nuestro país, que es ejemplo en el mundo, ¿no? Toda la problemática de los derechos humanos. Y hoy duele, duele. Pero Quelo, Quelo, perdoname, pero ya que da el pie, una reflexión. Incluso la deformación a veces se da desde usinas que no son necesariamente las enemigas, vamos a suponer, en este caso, de estos jóvenes estudiantes platenses. Cuando ha habido desde la buena leche, incluso a veces, por cuestiones ideológicas, se ha mostrado una imagen equívoca. Están, sí, como vos decís, la mala experiencia fue sobre la demonización. No eran ángeles, pero no eran demonios, para decir una metáfora, ¿no? Y no eran simples chicos que pedían un boleto estudiantil. Vos y yo sabemos, y está bueno, y mucha gente lo sabe, no es que eran ni terroristas ni nada, pero que no era solo un boletito estudiantil para arrojar el mango, sino que luchaban, eran militantes, querían un mundo mejor. Eso está claro, y hay que seguir aclarándolo o no. Pero, por supuesto, bueno, pero venía esa Argentina, no era de acá, venía todo lo que pasó en Francia, después todo lo que pasó en la Argentina también, con el Cordobazo. Bueno, acá tuvimos la experiencia del padre Armando, en Corriente, en Rosario, ya venía todo eso. Por eso se planificó todo esto, porque toda la dictadura militar, ¿verdad? Para implantar justamente este modelo y, bueno, y la penetración cultural a través de los tiempos y varias etapas de la dictadura militar, que fuera dictadura. Después vino la época del Menemino y en el 2015-2019 quisieron poner el moño y siempre el pueblo, digamos, se junta y funciona colectivamente. Eso es una memoria porque vos te acordás cuando quisieron hacer el 2x1 salió, digamos, toda la gente a la calle. Las plazas se llenaron de poñeros blancos. Entonces eso, hay una parte y una parte. Una parte que ellos se creen que están imponiendo ese discurso del pasado, trayéndolo al presente, con negacionismo. Y otra es la realidad, porque vos fijate que todos los 24 de marzo se llenan las calles de militantes, diciendo nunca más. Esa parte de la sociedad, la mayoría la tiene muy clara. Yo no me como ese discurso de que tal joven habla de tal cosa. Yo creo que no, que no es así. La mayoría no es así. No, Kelo, no, 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 es verdad lo que decís. Hablaba hoy de eso. Bueno, sí, sí, que no englobemos todo en un mismo, en una más bolsa. Bueno, Kelo, yo te agradezco enormemente el contacto para estar presente también en este momento de reflexión histórica, política, ideológica y lo que sea, ¿no? No, porque esas cosas, ese pensamiento, ese pensamiento que hoy se está llevando y masificando en muchos sectores, son peligrosos. Y uno se pregunta a veces, ¿lo volverían a hacer? Y yo creo que sí. Están dispuestos a hacer cualquier cosa, aparte se lo están diciendo en la cara, a lo que se viene y lo que quieren llegar a hacer esto. Y hay una continuidad de los distintos gobiernos que miran para otro lado. Y acá lo que tenemos que tener es memoria, verdad y justicia. Y bueno, que esos chicos están presentes, que hoy los lápices siguen escribiendo. No es solamente una frase o un eslogan, pero es real, es real. Hay muchos jóvenes que siguen escribiendo porque se comprometen, porque militan, porque también tienen otra mirada de la vida y de la política. No es todo como nos quieran saber de algunos medios, al contrario.